¡Oliver! 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 ¡Oliver Perú! ¡Oliver Perú! ¿Qué tal mi gente? Este Enigmas y comenzamos con las noticias. Oliver Sone acaba de dejar Perú con un fuerte arriba Perú. El defensa de la selección nacional que jugó 30 minutos en el primer partido contra Nicaragua y 10 minutos en el segundo partido ante República Dominicana dejó buenas sensaciones para el equipo nacional. Jorge Fosati habló también que Oliver Sone debe aprender un poco más el español para que se introduzca más al grupo de la selección peruana. Así se fue Oliver Sone con una ovación de la gente peruana en el aeropuerto. Los peruanos. I love you, los peruanos. ¡Claro que te causa! ¡Claro que te causa! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡El profesor Fosati! ¿El profesor Fosati? ¿El profesor Fosati? ¿Qué piensas? Me siento muy bien, gracias. Muy bien. Estoy muy feliz por todo el amor y el apoyo que he tenido. Y quiero volver. Un estadio increíble, un gran amor. Y, sí, no puedo sueñar más. Y lo que ha señalado en inglés es que está muy contento, está muy contento de haber sido convocado y haber jugado en esos dos partidos amistosos, los dos primeros de la era Fosati. ¡Permiso! 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 ...paolo. Y por último ingresó Sonne, el jugador de la gente en el lugar de admíncula. Minutitos le dio Fossati, quien en contra de la gente. Los dos aplausos más importantes de la noche fueron Cuando Sol le salió a calentar antes de que empiece el partido Y cuando Sol ingresó a la cancha De eso Fossati se va a tener que acostumbrar Y luego quedará para saberlo Si el rival es débil hay que golearlo como lo hizo hoy Perú El juego elaborado todavía está en deuda Los rendimientos individuales altos todavía están en deuda Lo que no se puede repetir es esa delantera del primer tiempo Nos vemos, nos saludamos los muchachos de América Por un lado, que tanto Brian Reina como Flores Sean centros delanteros, no le alcanza No lo pueden hacer, se van para los costados No sienten ser delanteros Y cada centro que caía para ellos era propiedad La pelota de los dominicanos Por eso nos salió ese invento o ese experimento O esa prueba del primer tiempo de los dos delanteros Con Reina y con Flores Poco de Reina, muy individual Deja dos en el camino, pero se le acaba la cancha Se da contra el cuantel de publicidad Nos hizo acordar más al Reina de Alianza Lima Que al de Belgrano de Córdoba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!